¿Cuáles son 8 reglones o 5 calados? El curso, el curso-taller. Pues hemos recibido orientación muy continua de los maestros y tienen mucha accesibilidad en cuanto a las dudas que presentamos en las tareas evaluativas que implica el proyecto de enseñanza. La asesoría sí, de igual manera, considero que es muy buena y el servicio me parece también muy accesible ya que se aplica una plataforma que tiene muchos accesos y que nos proporciona toda la bibliografía que necesitamos para poder realizar las actividades. Para mí ha sido excelente porque los maestros que estamos pasando por esta etapa nos generan mucha ansiedad e incertidumbre en el proceso de evaluación y al momento de tener maestros preparados que nos pueden guiar pues nos ayuda a mantenernos más centradas y más enfocadas al trabajo que tenemos que presentar. Tener la confianza de que estamos siendo asesoradas por personal capacitado, personal que tiene la preparación necesaria para estarnos orientando pues nos da la certeza de que estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Entonces, muy agradecidas por el apoyo que nos han estado brindando en este proceso. Sí, sí la considero importante debido a que a pesar de que ya llenamos formatos todavía tenemos algunas dudas y creo que a pesar de que ahorita estamos varios docentes con esta situación se está cumpliendo este requisito, ¿no? Estamos aquí investigando más de lo que podemos aplicar. Muy importante porque podemos resolver dudas que quizá por los medios de comunicación en este caso que es la plataforma virtual o el celular que nos ofrecen los asesores no queda muy claro, entonces teniéndolos aquí presentes podemos resolver dudas que venimos arrastrando desde el inicio del proyecto y aparte recibimos orientaciones muy precisas sobre lo que sí se puede y sobre lo que no se puede presentar ya en la plataforma del servicio profesional. Gracias. 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 Gracias.